Música Youtube es una plataforma que ha crecido de manera impresionante en los últimos 10 años Llegando a todos los rincones del planeta Ha sido tal su éxito que actualmente tiene más de 2 mil millones de personas que atreven a su sitio web Generando así miles de reproducciones las cuales han sido aprovechadas por influencers que con talento ya sea humorístico, informativo o de otro Logran obtener audiencia que se puede contar por millones y esto le permite obtener ingresos que no están nada despreciables Hoy veremos cuánto ganan los youtubers más famosos de Hispanoamérica, cuántos seguidores tienen y otras estadísticas que quizás te puedan interesar Vale recordar que además de la publicidad que se muestra en Youtube, estas personalidades obtienen ganancias con contratos de marca que pagan por promocionar sus productos Veamos entonces cuánto es el salario aproximado del youtuber más famoso de cada país de Hispanoamérica En Colombia, el youtuber más famoso es Ami Rodríguez, el cual tiene alrededor de 11 millones de seguidores Se unió en el año 2009 y desde ese periodo hasta la fecha ha subido más de 300 videos Tiene alrededor de 31 millones de vistas al mes Por ende los ingresos estimados desde el influencer colombiano mensualmente pueden estar rondando los 90 mil dólares En Argentina, el youtuber más famoso es Karol Sevilla, la cual tiene más de 8 millones de suscriptores Estando entre los 1000 youtubers con más seguidores en el mundo Al mes su canal obtiene más de 7 millones de vistas, lo que genera ingresos mensuales aproximadamente a los 17 mil dólares En República Dominicana, el youtuber más famoso es Karol Durán, quien con su canal, el show de Karol Durán Que trata de experimentos sociales y temas de la vida, ha logrado tener más de 3 millones y medio de seguidores Esto le permite obtener 5 millones de vistas al mes Sus ingresos mensuales estimados están alrededor de los 21 mil dólares En Panamá, el youtuber más reconocido es Windygear, la cual tiene más de 3 millones y medio de suscriptores Lo que llama la atención de su canal es que tiene más de 1000 videos montados en la plataforma Su contenido principal habla sobre gameplays y temas anime Tiene unos 4 millones de visualizaciones al mes, lo que le permite generar alrededor de 15 mil dólares De Salvador, tenemos a Fernan Flow, el cual es uno de los youtubers más influyentes del mundo Dado la cantidad increíble de suscriptores que posee Su nombre de pila es Fernando Flores y tiene alrededor de 27 años La cantidad de suscriptores que tiene llega a los 34 millones Ocupando el puesto número 40 entre los youtubers más famosos del mundo Su canal es dedicado a hablar de temas gameplay y ha logrado obtener más de 100 millones de visitas al mes Esto le permite obtener ingresos mensuales alrededor de los 400 mil dólares De México, tenemos a Luisito Comunica, el cual tiene alrededor de 32 millones de suscriptores Siendo uno de los youtubers más importantes de Hispanoamérica Su canal se dedica principalmente a viajes y curiosidades Al mes, Luisito Comunica logra generar los 200 millones de visualizaciones Lo que traducido en ingresos equivaldría casi al millón de dólares En Perú, el youtuber más reconocido es Drew Bloods El cual tiene 13 millones de suscriptores Generando al mes más de 24 millones de visualizaciones Su canal trata principalmente sobre curiosidades Este joven peruano genera el mes gracias al contenido de su canal Más de 100 mil dólares Una cifra nada despreciable llegando a ganar incluso más que el presidente de Perú En Chile, el youtuber más famoso es Germán Garmendia El cual tiene un canal llamado Juega Germán Que ha alcanzado la cifra de 40 millones de suscriptores Siendo por ende el youtuber más famoso de Hispanoamérica Su canal trata sobre juego y otras curiosidades que él suele mencionar Al mes genera la increíble cifra de 197 millones de visualizaciones Lo que en dinero le representa ingresos por casi el millón de dólares netos En Ecuador, el youtuber más reconocido es Dogtots El cual tiene alrededor de 10 millones de suscriptores Es un canal dedicado a mencionar en forma de ranking temas curiosos El canal de Dogtots genera al mes unos 150 mil dólares En Bolivia, el youtuber más famoso es EdsonFDB El cual tiene un poco más de un millón y medio de seguidores Su canal habla sobre contenido divertido y juego Genera al mes alrededor de 6 millones de vistas Lo que le permite ganar alrededor de 23 mil dólares cada 30 días Una cifra nada desconsiderable para alguien que vive en Bolivia En España, el youtuber más famoso es ElRubius El canal se dedica a subir contenido dedicado a videojuegos y otros temas divertidos Tiene alrededor de 38 millones de suscriptores Generando al mes 60 millones de vistas En ingresos, esto se traduce aproximadamente en 206 mil dólares cada 30 días Hasta acá hemos llegado con el video de hoy Cuéntame si conoces a alguno de estos youtubers Y si tuvieras un canal, ¿de qué se trataría? También déjame en un comentario que otro tipo de contenido te gustaría ver Para seguir subiendo videos No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Sin nada más, nos vemos hasta la próxima La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!